¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie se papó el baño! ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Charlie, gracias por haberme invitado aquí y yo... Nadie me hace caso. ¿Está pasando, Don Luis? ¿Quién fue? Dime. ¿Qué? ¿Quién se inventó esto? Dime. ¡Don Ifá! Mira acá, mira, chacho, dile una palabra con mucha R para que te veas cómo se tranca. Eso es verdad, yo lo he oído. Un frenillo, sí. Don Luis, deme un número. Eh, déjame ver. ¡El uno! Buena selección, me gusta. El uno, sí. Pues se acaba de ganar a Jorge de Castrofón. ¡Ay, deja eso, Rafael! Carlos, venga lo que me le hicieron al nene. Voy a ganar a Aníbal. Sí, eso es. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!